hola un gusto soy Difranz y pensar en minecraft en pc3 es algo demasiado genial porque siendo sincero es un juego demasiado épico así que el día de hoy hablaré de una modificación de minecraft para pc3 llamada trials tales así que acompáñenme porque yo soy Difranz pc3 school y comencemos a ver ciertamente he hablado muchas veces de modificaciones para minecraft para varias consolas por ejemplo pc2 pcp también pc vita pero claro nunca he hablado sobre las modificaciones de minecraft que salen para pc3 siendo sincero no salen muchas es por esa razón que tampoco hablo tanto de pc3 en cuanto a minecraft lo digo bastante en serio es una realidad que me suele tocar ver pero de vez en cuando veo que pasan cosas interesantes por pc3 con mods en general sobre otros juegos y eso sin dudas está bastante bueno en fin ahora le tocó el turno minecraft trials y tail si lo sé quizás no lo conozcan pero bueno ha llegado el momento de primeras tienen que saber que dicha versión nunca llegó a pc3 de manera oficial porque si es cierto que realmente esto existió para minecraft pero como una actualización oficial llamada minecraft trials tale para las consolas de pc 4 y xbox one creo que pc también supongo pero obviamente nunca estuvo disponible para pc3 y entonces qué es esto Difranz bueno muy simple una modificación hecha por un fan que adopta este nombre o sea usa el nombre más que nada así que espero dejarlo claro de que no es que hayan porteado dicha versión a la pc3 sino que esto es una modificación para pc3 que también lleva el nombre de esa misma versión intentando creo asemejarse o parecerse vamos que ya se entiende creo así que espero dejarlo claro y bien hablando del mod en cuestión tengo que decir qué tal parece que está realizado por el crack 158 en cuanto a lo que he visto mediante su canal no tenía tantos vídeos respecto a modificaciones o eso parece a simple vista pero lo que sí puedo decir es que por su pestaña comunidad compartió pues algunas cosas curiosas pero bueno eso sería un poco la historia del creador miren la finalidad del mod para explicarlo uno debe ser bastante claro y es una apuesta al cambio de las texturas música y que se parezcan al verdadero minecraft de la 1.20 o esas son las palabras del desarrollador ya que comenta que esta modificación cambiará la forma en que veas el minecraft de pc3 y te hará pensar que estás jugando a la versión 1.20 y algo curioso es que una vez instalado traerá un pkg que te va a ayudar a desbloquear todos los lc de minecraft para pc3 pero claro repito espero que entiendan esto es una modificación que está más enfocada en la parte visual en cuanto a poder mejorar gráficos y música agregada de la 1.20 igualmente eso sí algo a destacar en el gráfico es que se han añadido shaders que mejoran en general la iluminación del juego haciendo que quizás se vea más realista así que bueno eso es todo la info respecto a la realización de este mod no puedo decirles que es el mejor mod o que es muy bueno de eso ya se encargando ustedes al probarlo lo que sí puedo decir es que es algo nuevo e interesante como para hablar de ello y eso pues está más que perfecto ahora respecto a las modificaciones mis felicitaciones para el crack 158 pero también para bloxy que se me hacía curioso que saliera su nombre por pantalla y averiguando sobre él sé que en algún momento hizo algo de minecraft en pc3 no sé si tenga algo que ver con esto pero de igual manera claro que debía mencionarlo ya que intentó dar de la mejor manera la información así que lo mejor de los deseos para el crack 158 también para bloxy repito y vamos con las opiniones finales y bueno bienvenidos a las opiniones finales y ya lo saben si quieren más vídeos sobre pc3 solamente tienen que decirlo que se dice y luego se hace a no ser que haya mucha pereza pero bueno no olviden darle a comentar o suscribirse y recuerden me pueden decir de franks pc3 siempre es cool y yo apago visor